Hola, esa es Buenos Aires, la ciudad de la furia, mi ciudad. Vivir acá no es fácil, pero a pesar de todo es un lugar muy hermoso y lleno de oportunidades. Hace un mes terminé un renzo. Estoy volviendo a la ciudad. Yo pensaba que era el gran amor de mi vida, pero no hay amor en Buenos Aires. Hola, mi amor. Sí, recién llegué a Buenos Aires. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás tú? ¿Ya llegaste a Puerto Madero? Sí, sí, ya llegué. ¿Tardás mucho? No, 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 espérame. Yo ya estoy llegando. Estoy a dos cuadras. Sí, sí, ya estoy aquí. Dale, dale. Dale. Bueno, mirá. Estas cartas dicen que tenés que tener mucho cuidado estos días. Pero, ¿por qué? ¿Me va a pasar algo? No, no, tranquilo, nada tan grave. Solo, viste que viene como una ola de calor. Bueno, puede ser que se te cancelen algunos trabajos, pero no te preocupes. Solo tenés que tener en cuenta lo que te digo. Ay, gracias, boluda. Me asusté, boluda. En ti me iba a pasar algo mal. No, no. Che, ¿vos no eras que venía Toby? Es verdad. ¿Hablaste con Zoe? ¿Por dónde andan? Había arreglado con ellos para encontrarme acá cerca. Si querés, vamos. Eh, sí. Bueno, ¿algo más que le quieras preguntar a las cartas así rápido? Sí. Quiero preguntarle si voy a tener dinero, si voy a tener fortuna. Bueno, pero dale. Preguntas más fáciles. Nada. Bueno, vamos. Soy, ¿cómo estás? Ay, qué bueno que volviste. Sí, ay, sí. Ya que extrañaba estar acá en Buenos Aires con ustedes. Aunque el aire de las tierras me hizo re bien. Bueno, sí, me imagino. Pero bueno, en un rato viene Immanuel para que vayamos a tomar. Ay, sí, un hambre tengo. ¡Ale, chiquit! Soy, ¿cómo estás? Usted, qué guía. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Qué extrañado. Yo también. Me habló Immanuel que está con niñidad que dice que está cerquita. Nos invita a comer alstres. Me parece óptima idea. Así podemos pasear un poco. Hola, amor. ¿Dónde estás? Dale, dale. Ahí nos acercamos. Chau, ching. ¿Por dónde andan estos dos? Están por acá cerquita. ¿Vamos? Vamos. Vamos, vamos. No. Ay, no vale. Pero quita esa cara, chamo. Vas a estar todo el día así. No, mijo. Mira, ya conseguí fecha para mi viaje. Mira. Pero ahora cuando más te necesito te vas a ir. Primero el toby y ahora vos. Ay, pero deja tu vaina, chamo. Te estoy jodiendo. No estás viendo que te estoy jodiendo. ¿Cómo te vas a morir, va? Estoy muy tenso como para saber si estabas jodiendo, ¿verdad? Bueno, bueno. Y cuéntame un poquito, ya va. ¿Qué pasó con lo del taller ese que ibas a montar con Imanol y toda la cosa? No, no sé. Ahora después de lo que pasó con todo y no sé qué vamos a hacer con ese taller. Ay, no. Bueno, la verdad es que sí, porque la cagaste feo, chamo. Bueno, gracias por tu sinceridad, querida. Siempre, bebé. No, supongo que voy a llamar a Imanol y con él arreglamos algo diferente, pero... Dios, ¿cómo se complicó todo por lo de todo? Bueno, pero ya está, ya fue. Ya sabes que ya vas a arreglar las cosas. Acuérdate que ese chamo también es medio así, medio bipolar. Y un día hice una cosa y otro día hice otra, ¿no? Sí, siempre es así, pero... Pero también cuando algo en concreto se le planta en la cabeza, no le informa a esa canción. Bueno, pero ya vas a ver, mira. ¿Sabes qué? Acompáñame ahí que me estoy cagando de la sed y tengo una silla. Bueno, vamos a comprar agua, ¿sí? ¿Sí? No. ¿Qué? ¿Qué pasó? Toby volvió. No es difícil comprender Lejos que te veo, siento hoy Yo solo quiero poder Conver Estar Dulce distancia Disfrutemos Todo lo que la vida nos regaló Es que la vida es un Del niño Sin Amor Y ahora recuerdo tu voz Mientras se canta esta canción Esperando que vuelvas Que vuelvas Amor 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 Hola Hola, amiga, ¿todo bien? Te dije que cantar, tenés una linda voz, tenés que sacar un disco ya. Ay, bien, bien pudiera, ¿no? Pasa que no es fácil sacar un disco. ¿Cuál deberías hacerlo? Sí, hay muchas cosas que podrían ser, pero que todavía no pasan. Yo, por ejemplo, podría volver a consolidar. Ay, ¿tú deberías seguir con eso? Tienes que que olvide de estar, estar de novia, olvidarte. No, no me puedo olvidar, mi amor. Encima está con la otra, Julián. Ay, el amor es que lo ha fijado de todo, ¿no? Pero yo no me enamoro nunca jamás. Así la desentimiento. ¿Qué van pudieras? Cero como dos. Yo siempre me enamoro. ¿Y encima? No. Ay, no te pongas a llorar, dale. Por favor. Hace calor, haces un fernelado, ¿sí? No. Hace un fernelado. Hace calor, que hace calor. Vamos. Bueno, vamos. Vamos, fernelado. Vamos. Vamos, fernelado. Igual. Me has mordido el perro. Jodeme. Muy bien igual, me encanta. Ay, chicos, por favor, no me hagan eso, estoy acá. Ay, perdón, mi amor, pero bueno, cuéntame, ¿conoces a alguien para acá? Sí, la verdad, lo mejor que podés hacer para olvidarte de uno es conocer a otro. Ah, mira qué fácil que es para vos. Bueno, chicas, no peleen. Dale, doy, cuéntame. La verdad que sí, he conocido a alguien, pero no sé, para mí se me hace más difícil volver a confiar en alguien más después de lo que pasó con Renzo. Ay, no digas así. La vida es así, pero no pienses en eso. Siempre hay un roto para un descocido. Así decía mi abuela. Nada, los hombres son los chicos de puta igual. Bueno, 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 no todos somos iguales. Yo por lo menos soy bueno. Eso es verdad, te lo puedo comprobar. La verdad que sí he conocido a alguien, pero... No sé, estamos charlando. A ver, ¿cómo se llama? Contá. Se llama Blas. A ver, a ver, a ver. Ah, está lindo, che. Che, me traba. ¡Viene ahí! ¡Ale, fach! ¡Ganador! ¿Y qué onda? Ay, la verdad que está muy lindo. No sé, estamos charlando. Creo que nos vamos a ver en los próximos días. Para adelante, sí, sí. Está bien, amigo. Siempre hay que darle una chance al amor. Así que dale, para adelante. Ya. ¡Ah! Bueno. ¿Pero? ¿Sabes qué? ¿Pero cómo? ¿Cuándo volvió de Córdoba? No sé, no sé, pero ¿sabes qué? Esa es una buena señal. Eso es que el chamo... ¡Quiero volver contigo! ¡Quiero hablar contigo otra vez! ¿Está viendo? ¡Ah! No, 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 no. Sí, vos... ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No me quiero hacer ni la idea de que eso pueda llegar a pasar. ¡Ay, no! Demasiado bueno, mirá. ¡Ah! Le voy a mandar un mensajito este... Ya va. Ahí desearía poder hablar con él, pero... No, no quiero... Él no me quiere ver ni en pintura. Bueno, chamo, pero yo sé que pasaron cosas medio tensas entre ustedes dos, pero eso se va a arreglar. Es más, yo creo que ustedes necesariamente tienen que hablar. Se merecen una buena conversación. Sí, tienes toda la razón, pero él no... Es que depende de todo y no de mí ya. A esta altura no... Mira, ¿sabes qué? Aprovechando que el chamo está acá, yo voy y hablo con él y... Te arreglo todo, marito, te arreglo todo y hoy va a estar bien. Ya, a ver, es más, ¿sabes qué? Mira, vamos a comer algo así rico porque me estoy muriendo de hambre, chamo. Yo conozco su restauracito bien chévere. Ven, vamos, vamos. Hola, Tobi, ¿todo bien? Ya, escuchame, en un rato voy a ir a comer algo con mi hermana, después tengo tiempo. ¿Crees que nos veamos? Dale, sí, buenísimo. Me parece genial. Nos vemos y... No sé, ¿podemos tomar algo? ¿Sí? Buenísimo. Dale, te aviso entonces cuando termine, ¿va? Dale, dale, espero tu mensaje. Ok. Chao, chao. Dale, amor, ahora sí una pose es esta. Ay, no. Es que me da pena. Dale, imagínate que estamos en casa. Qué picaron, Ir. Está saliendo re linda, dale, dale. Bien, ahí, esa pose. Muy bien, me encanta, genial. Está saliendo hermosa. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hey, Tobi, ¿qué haces? Che, ¿te querés hacer una foto? Mira que no me molesta. Ay, amigo, la verdad me encantaría, pero nada, le quiero decir, bueno, les comenté que había quedado con Blas. Y recién me llamó y nada, quedamos para vernos ahora, me voy a casa a cambiar y ya voy a encontrar con él. ¿Y qué onda? ¿Qué? ¿Nervioso? Y la verdad, sí, estoy nervioso, pero no me quiere hacer mucho la idea porque me pongo muy ansioso y eso me hace mal. Claro, pero bueno, amigo, despreocupate, va a ser yo todo bien. Sí, así que tranqui. Yo nada, me gusta el consuelo, no hace que nada. Bueno, ahora tengo que dar una clase con él. Me jodes, ¿seguí viviéndote con ese? Amigo, es mi colega de profesión, tenemos un curso, obvio que lo voy a seguir viviendo. Olvídalo ya. Ay, sí, amiga, lo voy a olvidar porque tengo que estar muy feliz porque voy a ver a Blas ahora, nos vamos a conocer. Bueno, nos vemos después. ¿En serio? Bueno, mejor me voy yendo porque muy bien volver a verlos, pero nos vemos en otro momento, ¿sí? ¿Pero qué le pasa? ¿En serio preguntas? Ay, pero la fiesta estuvo bastante buena ayer. ¿Sí? ¿Y a qué hora lo viste? Como a las 6 de la mañana, el DJ solo pasaba buenos días. Ay, qué lindo, me hubiera gustado ir, pero bueno, estaba trabajando. Está bien eso. ¿Te ve lo difícil que es conseguir laburo? Sí. Tenés que ir a aguantar con lo que hay. Uh-huh, sí, lo sé. Hola, chicos. Hola. ¿Anda, está bien? Sí. No, amigo. Venga. Acá, con tu hermano hablando de la vida. Apa, ¿se puede saber dónde vas vos? ¿No les conté? No. Tengo una cita con un chico ahí. Apa, ¿y eso? ¿Ahí, explícame? Nada, lo conocí por Tinder y hace rato estamos hablando y quedaban para salir. Bueno, pero ya sabes, ¿no? Sí. Ya sé. ¿Qué pasó? Bueno, tenés que ser sincero desde el principio. Ok. Te juro que voy a intentar hacer que todo vaya bien, ¿va? Está bien. Tenés que cuidarte y ser sincero desde el principio, ya sabes. Está bien, amigo, vas a romper. Si no es una foto de él, la debes mostrar. Mira. Apa. ¡Ja, ja! ¡Es lindo! Está re lindo. Pero, ¿y cuándo es Toby? Creo que se fue a ver con el chico ese. Bueno, ojalá salga todo bien. Las cartas me dijeron que iba a conocer a una muy buena persona. Además, se lo remerece después todo lo que sufrió con Renzo. Y sí. ¿Quién era? No, nada, eran cobranzas. Decime la verdad. Era ella de nuevo, ¿verdad? No, no. ¿Cómo que no? Decime la verdad. ¿En serio te vas a poner pesado otra vez con esto? No es cuestión de ponerse pesado, ¿no? Yo me tiene cansada de esa mina llamándote todo el tiempo. ¿En serio vas a permitir que nos salga en este momento? Mirá. No, tenés razón. Esto es todo de nuevo. ¿Por qué no hablabas? ¿Por qué voy a estar hablando? ¿Histos? No, no. No tienes que la de ella. Está de novia. No importa que esté en la novia. Necesito que hablemos. Necesito hablar con ella. No tengo algo imposible, ¿no? No, amiga. Para mí nada. Mirá. Mirá. Es una cosa que consigo arranquearla. ¿Qué estaba haciendo? No acordé recién que sé dónde está. Nada, después te cuento como dice. A ver. ¿Qué estuviste haciendo? Va. No, mirá. Está re cerca. No. Amiga, acompáñame, por favor. No, no me vayas, por favor. Si no me acompaña voy sola, pero yo... No, no más, no más. Es así. Es hablar. Necesito hablar con ella. Acompáñame, por favor. No, no. Bueno, después. No, no, no. No, 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 no. Ay, chicos, les conté que lo vi, Manol. ¿De dónde lo encontraste? En la calle. Estaba sacando unas fotos. Ay, ¿en serio? Te voy a seguir con las fotos. Qué lindo. Sí, lo malo es que estaba con una mina. No sé, una venezolana me pareció. Ah, estaba de novia entonces. ¿Qué onda? ¿Todavía te gusta? Sí, obvio, chicos. Ya se los dije. Pero bueno, no sé qué onda. Ahora, discúlpame, pero... No te da la idea de que pueden llegar a tener algo. Además tiene novia. ¿Eso qué me importa a mí? Mirá, si tengo que mandar a deportar a esa venezolana para que se quede conmigo, lo voy a hacer. Qué pesada. No digas esas cosas. ¿Todavía tiene Facebook? Sí, lo tengo en Facebook, pero me parece que no lo usa. Lo voy a buscar en un Instagram. Hay que averiguarlo, pero igual si tiene novia, no te hagas la idea de estar con él. Eso ya lo vamos a ver. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!